¿Cómo te gustó el programa? De muchos países europeos, pero no de Hungría, entonces me llamó mucho la atención que era algo que no conocía. Sí lo sabía porque apenas voy en el tercero, pero cuando me metí a la experiencia iba en primer semestre y quise agarrarla lo más antes posible porque como acabamos de salir de una pandemia no sabía si algo se podría atravesar otra vez, entonces prefería agarrarlo de una vez. Los choques culturales yo creo que el idioma sobre todo, mucha gente hablaba inglés pero no lo dominaban completamente y además siempre se te quedaban viendo muy raro porque allá consideran que la gente que tiene cabello oscuro son gitanos de Romania, entonces piensan que vienes a invadir su país, todavía tienen muy arraigado eso de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, todavía le tienen mucho miedo a los extranjeros. Pues como fue la primera vez que viajé solo y más al extranjero, siento que esa experiencia fue como que me aportó más aprendizaje, ir al aeropuerto solo, de tomar mis documentos, de ser responsable con mi dinero. Que lo hagan, que se animen, no importa si no va nadie de su carrera con ustedes o nadie que no conocen, háganlo, allá van a conocer muchísima gente, de verdad te abre mucho los panoramas conocer a gente de otras culturas, de otros países, entonces simplemente háganlo, no tengan miedo y no se esperen hasta el final, no se esperen hasta octavo semestre para hacerlo porque se les va a juntar las prácticas, el servicio y todo y tal vez no se animan tanto por eso y deciden quedarse aquí en CETIS y hacer otro tipo de programa, pero háganlo, es increíble. ¡Gracias!